Ahora vamos a comenzar la ruta, estamos en el pueblo de Perauta, vamos a ir a Igualeja, es la ruta del bosque de Pobre. El pueblo de Perauta, Perauta se llama. Aquí vamos ya, estamos viendo el bosque de cobre, me veo el bosque encantado, el cobre de aquí es poco. Yo no me la apuesto, si hace mucho frío. Vamos a desnudarnos. Miren que bonito, los castañales. El bosque encantado, precioso. Aquí vamos por abajo, la dirección es a Igualeja, estamos intentando hacerla circular. Estaba haciendo calor, parece que el año pasado no se quede más frío, que este año. Aquí vamos por el bosque encantado. Raperos, a la madre, Antonio. Los árboles no me deben ver bosque. No, 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 no. ¡Ah, para! No me lo encuentro, no me han pasado acá. No me han pasado acá, no me han pasado acá. No me han pasado acá, no me han pasado por los troncos esos. En el 50 de ellos, esto está muy bien eso. Vamos en dirección a Igualeja. Si van adelantados, pues hay que... ...que van topados. Van topados y van para arriba como... Qué bonito el bosque este, el castañal. Aquí estamos en la famosa calle de Igualeja. El baño del alto tón. Vamos a ir pañar para... Vamos al nacimiento. El nacimiento del río Genal. Bueno, vamos hacia el nacimiento del río Genal. ¿De río Genal? ¿De río Genal? No, Genal. Genal. Estamos en el pueblo de Igualeja. Vamos a pasar por la calle de laveros. De laveros, de laveros. No, no hay batería. En el nacimiento del río Gena. Oye, que no tienen cuidadito eso con un poquito de césped. Mira que bonito el nacimiento. El agua está para él. Es un nacimiento, la cueva es donde nace el senado. Y ahí hay como un fuerte, un fuerte acrillo. Y otro, vale. Comprisa laana, la pared. Se está en sauvegando las cuatas. Lo que voy a hacer. Vamos a irme a girar una bassa, un muy importante. Y ya le voy a movernos de perauta a iguales. Y ahora vamos a irnos a circular. No es nada más alta. Ahora vamos a irnos aquí a perauta, pero vamos a borrar que es. No se ve a Cartagena No se ve a llegar conmigo No se ve a llegar conmigo No se ve a llegar conmigo No se ve a un hada o un elfo Están todas las castañas en el suelo Están nublando el río, es capaz de llover en algo Bueno, pues Hemos hecho Perauta No, Perauta, Cartagena Llevamos hacia Iguales y íbamos hacia allí, hacia Cartagena Aquí vemos que vamos para comer Cartagena Aquello de allí Por aquí, por el río No se ve a laveros de aquí Bueno, estamos completando la círcula Perauta, Igualeja, Cartagena Vamos a ver, Perauta otra vez Vamos a ver Dirección hacia el pueblo Perauta Parauta, que diga Perauta No, ya hemos hecho una círcula ¿Cuáles son hombres? Ahora vamos a Cartagena A ver, el pueblo es una milla Y... Aunque es mucho 13 kilómetros O sea, que lo que quitamos a 3 kilómetros Aquí estamos ya en Cartagena ¿Cómo se ve de aquí? ¿De qué pueblo? Estoy solo de Cartagena Mira nada Sol, que extraña Bueno, acabo la lucha ¿Pendiente el pico ácido? ¿No se puede? Pendiente para cuando se pueda Bueno, ya hemos hecho los tres pueblos Señor Lodero